hola amigos bienvenidos a nuestro canal hoy vamos a hacer un pequeño vídeo tutorial para aprender a trabajar con el programa color cap que hemos comprado con un saldo de colo tibablo por cierto como explicamos en un vídeo anterior hay personas que nos han abordado nos han preguntado cómo hacen si es posible si es verdad que se puede trabajar colocar con varias sesiones y por supuesto que se puede y vamos a aprender cómo hacerlo es muy sencillo muy fácil y muy rápido lo primero que tenemos que hacer es crear una carpeta en nuestro escritorio en este caso yo he creado esta que le coloque el nombre color yo tengo todo configurado en esa carpeta vamos a pegar el archivo de colocar que hemos descargado de internet ya nuestra licencia ya ha validado y activado y simplemente le damos a extraer aquí a este archivo una vez que esté descomprimido lo copiamos la carpeta que hemos obtenido y la vamos a pegar en este caso yo voy a trabajar con tres sesiones y la voy a copiar dos veces más allí tengo tres carpetas para utilizar tres sesiones de colocar para yo ya yo lo tengo preparado acá voy a copiar la carpeta users de uno de los que yo utilizo para pegarla en este y simplemente así ya de una vez me van a aparecer las cuentas configuradas y no tengo que meterlo ok lo único el siguiente paso es cambiarle el nombre a cada carpeta para que el programa no genere conflicto a la hora de ejecutarlo así cada programa cada cada sesión va a tener su ruta y no va a haber ningún tipo de conflicto aunque he notado que esta versión me coloca por lo menos en mi equipo está pasando tiende a generar a cerrarse una ventana sin aviso me genera un pequeño error allí y se cierra pero bueno no es un problema la volvemos abrir y seguimos trabajando esto es en el caso de que queramos trabajar con tres sesiones yo cuando uso tres sesiones estoy trabajando con 22 cuentas he notado que es bastante útil trabajar con múltiples cuentas ahora con las nuevas los nuevos parámetros de cultivarlo en cuanto a al tiempo que uno debe tardar para resolver una captcha y mantener la prioridad allí tengo ya las tres carpetas creadas el siguiente paso simplemente ejecutar cada archivo ejecutable valga redundancia por separado y me va a abrir una sesión por cada uno de ellos así de fácil y sencillo es generar tres sesiones de colocado ahí están las tres sesiones simplemente esperamos un poquito porque él tarda unos segundos en iniciar se les recuerda amigos que en la descripción de nuestro vídeo está nuestro enlace de referido para que se una al equipo de trabajo de este servidor aquí nosotros lo asesoramos lo ayudamos lo guiamos lo orientamos y lo ponemos a ganar de 4 a 5 dólares diarios esto al cambio como aparece en dollar today representa algo más de 70 mil bolívares en este momento por 4 a 5 dólares diario es un ingreso bastante aceptable y útil en la situación que tenemos actualmente en venezuela también está nuestro enlace para que según el grupo de facebook lo hemos creado apenas hace 48 horas está creciendo está nuevo esperamos llegar pronto a una buena cantidad de afiliados y estamos tratando de contactar a una persona para que se encargue de un plan que tenemos allí para crear grupos de intercambio para generar cambiar nuestra nuestra ganancia directamente en las páginas que se dedican a este objetivo sin tener que pagar tanta comisión y por supuesto tampoco sin recibir tan tan poco dinero por nuestro trabajo con algunas personas que se dedican a esto de muy buena fe y sabemos que tienen que pagar muy altas comisiones pero si nos unimos pues la cosa va a ser mucho más sencilla ya está abriendo aquí está ya abrieron las tres ventanas de colocar fíjense 3 1 2 y 3 ventanas de colocar aquí se puede trabajar con tres sesiones sin ningún problema usted le puede meter aquí todas las cuentas que sea que usted quiera vamos a cerrar esta y vamos a cerrar esto marcar con una sola de momento porque lo que nos interesa es mostrar pues que si funciona trabajar tres veces con el colocar lo siguiente que tenemos que hacer ahora es darle start y automáticamente al darle start nos va a aparecer pues ya logueado a las cuentas y nos va a aparecer en pocos segundos la ventana de trabajo aquí está para comenzar a hacer nuestras captchas hay que hacerla a la acotación de qué ahora con el nuevo sistema de calificación por tiempo aquí me aparece a mí que el pago va a ser de 0.5 por esta caja porque este es el test de velocidad lo que yo me tarde en resolver esta captcha es lo que le va a asignar la prioridad a mi cuenta entonces cuando se trabaja con esta cantidad de cuentas que tengo yo acá yo tengo siete gente que mete más nada más la primera segunda tercera y quizás la cuarta cuenta van a pasar el test de velocidad porque con lo activado lo está diseñado para trabajar con una sola cuenta de hecho en el navegador se trabaja con una sola cuenta en la aplicación de color activarlo se trabaja en una sola cuenta cuando utilizamos software como el ciudad estudio o el colocar estamos agregando múltiples cuentas pero el tiempo comienza a correr a partir de que iniciamos la sesión que quiere decir esto es muy fácil que estas cuentas que yo estoy generando que está está el trabajo que estoy generando acá le están dando prioridad a las tres primeras cuentas pero las últimas cuentas ya el tiempo les está corriendo cuando yo llegue a la última cuenta por supuesto van a haber pasado más de 20 segundos y esto va a generar que no pasen el test de velocidad aquí tienen una captcha de carro por cierto que es una de las el dolor de cabeza de mucha gente que a mí no me salen infinitas porque hemos cambiado la dirección ip al cambiar la dirección ip nos olvidamos completamente de las captchas infinitas aquí estamos llegando ya a la última captcha y a partir de acá él se va a parar un poquitico mientras el sistema pues asigna en qué posición quedó cada una de mis cuentas allí él va a hacer una pequeña pausa y hasta que no tenga ya definido cuántas cuentas entraron en aprobaron el test de velocidad pues que todos van a recibir ojo quiero aclarar esto pero las últimas cuatro cuentas en este caso van a recibir muy pocas tareas mientras que la primera la primera la segunda y la tercera si van a comenzar a trabajar con normalidad a veces es una sola eso depende qué pasa cuando comienza a recibir tareas simplemente lo mismo es constante el test de velocidad el tiempo que yo me demore en resolver cada captcha seguirá siendo mi prioridad si yo me me paro si me levanto de acá si si dejo de hacer alguna captcha esa prioridad la voy a perder y voy a tener que volver a hacer el test de velocidad poner pausa esperar cinco minutos y volver a arrancar para comenzar nuevamente a trabajar es la única forma de que hemos detectado que funciona lo otro que hemos descubierto es simplemente cuando comenzamos a trabajar activamos únicamente las tres primeras cuentas por ejemplo y hacemos el test de velocidad en estas tres primeras cuentas y a medida que llevamos resolviendo poco a poco vamos activando el resto de las cuentas y así todas arrancan con el cronómetro en cero y por supuesto aprobamos el test de velocidad en todas las cuentas esto no quiere decir que van a trabajar todas todo el tiempo pero por lo menos por un buen rato vamos a trabajar con todas las cuentas lo que le digo cuando nos salga una captcha de carros de carreteras que hay que darle varias veces que perdamos tiempo que tengamos que hacer algún skip o que tengamos que regenerar el la la tarea pues allí vamos a comenzar a perder tiempo y poco a poco la prioridad se puede ir perdiendo que vamos a cerrar esta ventana porque ésta no está configurada para trabajar con recachas y vamos a venirnos a nuestra carpeta tenemos una carpeta por acá pues que ya con la que nosotros normalmente trabajamos y vamos a hacer el pequeño ejercicio a ver si si nos sale porque lo he hecho lo he hecho ya varias veces y de momento me ha funcionado y me ha funcionado bien nosotros estamos haciendo una buena cantidad de tareas ok aquí está este este es una de nuestro de nuestros colocados ya configurado para trabajar vamos a estar yo voy a ver yo voy a pagar las últimas cuatro cuentas y me voy a quedar con las tres primeras las cuatro primeras porque en este caso tengo configuradas ocho cuentas en esta en esta sesión lo que tengo que esperar es que salga la ventana que haya tareas para poder hacer ahí está el test de velocidad ya sabemos que la primera cacha la identificamos rápidamente como el test de velocidad porque aparece bit 0.5 eso quiere decir que van a pagar por cada mil que hagamos 50 centavos un poquitico más que una captcha ok aquí está lo que tenemos que resolver son escaparates de tienda nuevamente ya llevamos 2 esta es la tercera aparates de tienda aquí venimos y aplicamos esto perdemos dos cuentas más y seguimos resolviendo edificios ok ahí se quedó un poquitico pero ya es cuestión de la maravilla de internet ahí seguimos esperando que nos lleguen tareas aquí bueno se va a aprender esta cuenta que es la antepenúltima podemos inclusive aprender ya las últimas dos vamos a esperar a ver si si salen el resto de de las captchas para ahí está sigue saliendo ok qué va a pasar ahora que las que acabo de aprender no comenzó a correr el tiempo desde un principio sino que comenzó a correr ahora y esto me va a dar mi oportunidad de que esas cuentas pues pasen el test de velocidad y no quiere decir vuelvo y repito no quiere decir que voy a trabajar todo el día con todas las cuentas no pero por lo menos un buen rato mientras hasta que no perdamos la prioridad van a seguir recibiendo tarea porque también al tener muchas cuentas pues las que están de último se van a tardar más en hacer y eso va a ser eventualmente que pierdan la prioridad pero bueno siempre va a trabajar y va a trabajar bien porque en algún en algún momento les va a tocar recibir alguna alguna tarea ok aquí estamos ya resolviendo la antepenúltima se puso bueno se puso un poquito lento estaba trabajando buen ritmo pero si va a funcionar esta es la penúltima esta me salió bueno me salió con esta no es infinita pero es una cacha que quita mucho tiempo y no nos sirve para lo que queremos hacer ni modo vamos a tratar de resolverla a ver si funciona termina funcionando al final las primeras que hicimos si eran de un solo clic que son las que tenemos que buscar hacer en este punto para poder trabajar hemos dado pasar es probable que esta cuenta no reciba tarea con mucha con prioridad ok aquí ya hemos comenzado a trabajar ya con las cuentas definitivas ya terminó el test de velocidad de hecho fíjense aquí me está pagando un dólar y está repitiendo se devolvió a la cuenta número uno entonces aquí lo que tenemos que hacer es simplemente comenzar a resolver vamos a notar siempre va a ser así que las primeras cuentas que tenemos agregadas en el colocar la primera segunda y hasta la tercera cuenta van a recibir tareas constantemente porque fueron las primeras que hicimos en el test de velocidad mientras que las cuentas que están al final por lo general reciben menos tareas porque como le repito cuando comenzamos a trabajar automáticamente el cronómetro empieza a correr para todas las cuentas y esto hace que las últimas cuentas tengan un tiempo mucho más lento que las primeras allí vemos como las primeras cuatro cuentas ya recibieron su tarea mientras que las demás siguen en espera les repito cambiar la dirección ip y esto hace que dejen de salirme captcha infinito es importante y tengo por supuesto logueado un correo de gmail he leído que ya no es necesario pero no está de más hacerlo si lo tenemos yo tengo en mi caso tengo muchos correos bien allí vemos cómo es empieza a trabajar no me salió realmente las cuatro últimas cuentas no están recibiendo pero bueno siempre va a ser así las primeras cuatro cuentas van a recibir bastante tareas mientras que las de abajo por lo general tendrán que hacer su colita eso no es un problema si siempre se hace en buena cantidad ya bueno pero a buen ritmo sobre todo si usted sigue mi consejo de trabajar en horas de la madrugada donde el ancho de banda pues rinde un poquito más y se puede sacar pues mayor provecho recuerde amigos que allí está nuestro enlace para que sea referido de este servidor trabaje con nosotros que se ponga a ganar su platica nosotros lo guiamos lo orientamos lo ayudado le le aclaramos cualquier duda que tenga con muchísimo gusto también está nuestro grupo de facebook para que se venga a compartir con nosotros cualquier información que tenga que sea de mucha ayuda para las cientos de personas que están encontrando en este trabajo pues una manera de aguantar la pela porque esa es la palabra aguantar la pela en la actual situación que hay en venezuela lo guiamos